... ... Digamos, ese motivo central y dada la situación actual de austeridad, de crisis, etc. ...y de situaciones que está viviendo la sociedad en general... ...el motivo central de esta fiesta de escogida es el tema de la solidaridad. Entonces, en ese contexto, pues, se han formulado estas ferias de asociaciones... ...asociaciones de diversas naturalezas, pero que en el fondo... ...es decir, todas ellas, pues, están trabajando en diversos proyectos... ...desde distintas perspectivas y ópticas en temas de solidaridad. Son asociaciones que van a participar, Cáritas, Manos Unidas, Aceitamur, etc. Todas ellas centradas, como decía, en distintos aspectos de apoyo a la sociedad... ...de distintos ámbitos y que en los momentos actuales, pues, es algo que es una realidad en la sociedad. Esta feria de asociaciones comienzan a las 10 de la mañana... ...que será la inauguración oficial y, bueno, durante toda la mañana... ...se tendrá la oportunidad, bien, de contactar directamente con los distintos stands... ...con lo cual, aquellos estudiantes o miembros en general de la comunidad universitaria... ...que estén interesados en colaborar, en participar o en conocer los proyectos... ...y lo podrán hacer. Y luego que también, a partir de las 11, pues, se le ha ofrecido a las distintas instituciones... ...y las organizaciones que han participado en la feria, es dar una pequeña sala... ...presentando esos proyectos, al cual están invitados, pues, toda la comunidad universitaria. Esto está enmarcado todo dentro del plan municipal de voluntariado... ...que el Ayuntamiento de Cartagena ya hace unos años puso en funcionamiento. Es un plan municipal que no quiere decir que sea en exclusividad del Ayuntamiento... ...sino que, como su propio nombre indica, es del municipio. Lo que hace el Ayuntamiento es coordinar y responsabilizarse en algún sentido que le corresponde... ...de las acciones en materia de voluntariado que se están desarrollando en nuestra ciudad.